si al fin chicos el episodio que subir del delfín de doki de la temporada 2 de doki ya está disponible y ya no está con ya no está con el copyright porque le hice unos ajustes al episodio pero no le corte no le corte así que ya lo pueden ver ya lo pueden ver les deseo suerte